Música Esta muestra es un homenaje a los fundadores del rock, principalmente a las primeras cuatro generaciones. Por eso, abarca, fotografié a los músicos desde su fundación hasta fines de los 80. Esas son las tres décadas que estoy fotografiando. Música La muestra se llama Capturando el alma, el rock argentino. En este caso, no es mostrar el sonido de cada artista, sino es capturar su imagen, su cara o su pensamiento a través de la mirada. La actitud del cuerpo, ese es el objetivo. La música la conocemos todos. Música El montaje es el que habíamos ideado con el curador, con Emilio del Guercio, que era un montaje cronológico. Los que lo sabemos, lo entendemos. El que no, tiene que verlo de esa manera. Y aparte, documentalmente hablando, es más interesante tener un orden cronológico sobre la primera generación, la segunda, los desprendimientos. Y todo eso se puede ver el texto en una especie de árbol genealógico que hicimos con Claudio Clayman, periodista del rock argentino. Música La importancia de exponer acá en el Recoleta es que es una gran vidriera cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez la más importante. Entonces, bueno, es muy bueno llegar acá y que el Centro Cultural Recoleta haya cedido el espacio. Música No fue fácil el trabajo de producción, de irlos llamando, pero fue un gran esfuerzo que demandó al día de hoy exactamente tres años. No está cerrada la muestra, faltan bastantes músicos todavía que voy a ir agregando. Pero bueno, ya era momento de empezar a mostrarlo al público. Música Música Música